Uff, ok. Bueno, ¿están pasando bien? ¡Sí! ¿Sí? ¿No va a meter el turno? Bueno, vamos a hacer una cosa que nos gusta hacer. Vamos a casi cantar un temita a cada uno, así que vamos a brindar un aplauso a Julián. Sí, señor. El tema del Dijo de Pistach. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!